Hola Mujiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. En el reciente capítulo del manga de One Piece, se reveló que Joy Boy fue el primer pirata del mundo de One Piece, un personaje legendario que desempeñó un papel crucial en la historia del mundo. Al ser el primer pirata, es probable que haya tenido la tripulación más poderosa de la obra conocida como Los D, además de la mayor recompensa existente en el mundo de One Piece por haber sido los primeros en luchar por la libertad. En el video de hoy vamos a hablar sobre la tripulación del primer pirata que existió, y como esta poderosa tripulación es capaz de afectar al mundo a través de su fuerte determinación por la libertad. Pero antes de seguir con el video, es importante que dejes tu like y te suscribas al canal, solo así despertarás tu fruta del diablo y te volverás aún más poderoso. Ahora vamos al video. Chicos, Joy Boy no fue solo un pirata común, sino también el gobernante de un reino antiguo que poseía una tecnología extremadamente avanzada, superando incluso la tecnología de los tiempos actuales. Este reino, frecuentemente referido como el reino antiguo, era una utopía de progreso y prosperidad, pero su existencia amenazaba el equilibrio de poder en el mundo. La amenaza del reino antiguo era tan significativa que los 20 reinos más poderosos de la época se unieron para destruirlo, formando lo que más tarde sería conocido como el gobierno mundial. Esta alianza, que unió a las fuerzas más poderosas del mundo, tenía como objetivo eliminar la influencia y la tecnología del reino antiguo, temiendo que su poder desestabilizara el mundo. Joy Boy, siendo el gobernante de este reino, era naturalmente una figura de enorme importancia y poder. No solo lideró un reino tecnológicamente avanzado, sino que también fue el primer pirata, iniciando la era de los piratas que continúa hasta hoy. Su tripulación estaba compuesta por individuos extremadamente poderosos, posiblemente conocidos por el apellido D, lo que indica una línea de personas con gran fuerza de voluntad y determinación, además de ser detestados por el gobierno mundial. Su tripulación, posiblemente la primera en navegar los mares con el objetivo de libertad y aventura, estableció el estándar para todos los piratas que vinieron después. Además, esta tripulación puede haber estado compuesta por personas cuyos descendientes llevan el apellido D, lo que implica que la línea D tiene raíces profundas en la historia de los piratas y en la lucha contra el gobierno mundial. La destrucción del reino antiguo y la subsecuente caza de sus remanentes por las fuerzas del gobierno mundial muestran la magnitud del impacto que Joy Boy y su reino tuvieron en el mundo. El gobierno mundial hizo todos los esfuerzos para erradicar cualquier rastro de este reino, incluyendo manipular la historia y suprimir información, con el fin de mantener su control sobre el mundo. La teoría de que los integrantes de la tripulación de Joy Boy eran conocidos por el apellido D, tiene todo el sentido cuando consideramos el profundo odio que el gobierno mundial siente por aquellos que llevan este nombre. Corazón explicó a lo que el D lleva una gran voluntad desde tiempos antiguos, una voluntad que tiene el poder de cambiar el mundo. Esto sugiere que los portadores del D no son solo descendientes de una línea poderosa, sino también herederos de un legado de resistencia y cambio. Poseen una determinación inquebrantable y un profundo deseo de libertad, características que definen a los piratas más influyentes de la historia. Joy Boy, siendo el primer pirata y líder de un reino avanzado, ejemplifica estas cualidades. Su visión y acciones fueron tan impactantes que continúan influyendo en el mundo de One Piece, siglos después de su era. De la misma manera, los D que lo siguieron también llevan esta voluntad de desafiar la opresión y luchar por la libertad. Este deseo por libertad y cambio es algo que resuena en todos los portadores del D, desde Gol de Roger hasta Monkey de Luffy, el joven pirata que desea alcanzar la cima. Los D son frecuentemente vistos como agentes de cambio y caos por la seca y seifu, pero para muchos representan la esperanza y la posibilidad de un mundo más libre y justo. La gran voluntad mencionada por Corazón indica que, al igual que Joy Boy, los D tienen el potencial de inspirar revoluciones y transformar el mundo. Esta determinación y deseo de libertad son evidentes en las acciones de personajes como Luffy, que constantemente desafía las injusticias y busca la libertad para todos. Por lo tanto, la revelación de que Joy Boy fue el primer pirata del mundo y líder de un reino avanzado, fortalece aún más la idea de que los portadores del D están destinados a grandes hazañas. Son herederos de una voluntad poderosa, una voluntad que tiene el poder de cambiar el mundo y desafiar a la Sekai Seifu. Así, la línea D sigue siendo una fuerza a tener en cuenta, llevando el legado de Joy Boy y manteniendo viva la llama de la libertad y la resistencia. La tripulación de Joy Boy habría sido una fuerza extraordinaria en su época. Estos individuos, cuyas familias hoy son reconocidas como algunas de las más poderosas del mundo de One Piece, eran no solo miembros de un reino tecnológicamente avanzado, sino también poseedores de una fuerza y determinación excepcionales. Familias como los Monkey, Trafalgar, Gol, Porgas, Nefertari, Jaguar, Rox, entre otras aún no reveladas, son descendientes de estas figuras legendarias, sugiriendo que sus antecesores eran igualmente formidables. En el presente, los miembros de estas familias D poseen habilidades e influencias significativas. La familia Monkey, representada por personajes como Monkey D. Luffy y Monkey D. Garp, es conocida por su fuerza bruta y espíritu indomable. Trafalgar D. Waterloo, de la familia Trafalgar, es uno de los piratas más astutos y habilidosos de la nueva generación. La familia Gol, con Gol D. Roger, el rey de los piratas, es legendaria. Porgas D. Ace, de la familia Porgas, fue uno de los piratas más prometedores antes de su trágica muerte. La familia Nefertari, representada por la princesa Nefertari Bibi, está entre las pocas que forman parte de la Sekai Seifu, pero tienen profundos lazos con el D. Estas familias son extremadamente poderosas en el tiempo actual, lo que indica que, en el pasado, sus antecesores eran igualmente o incluso más famosos e influyentes. La Sekai Seifu, consciente de la amenaza que estos individuos representaban, hizo esfuerzos para borrar sus historias. Este acto de borrado histórico tenía como objetivo no solo suprimir el poder de estas figuras, sino también evitar que su influencia siguiera inspirando rebeliones y resistencias contra la Sekai Seifu. Los miembros de la tripulación de Joy Boy, posiblemente poseían habilidades y conocimientos que superaban a los de cualquier otro grupo de la época. Con sus muertes, sus legados fueron transmitidos a sus sucesores, las actuales familias D, cada generación de portadores del D. Heredó no solo el nombre, sino también la responsabilidad de continuar la lucha por la libertad y la justicia. Joy Boy y sus compañeros podrían haber sido héroes y figuras de inspiración para muchos. Sus acciones e ideales, transmitidos de generación en generación, mantuvieron viva la llama de la resistencia. Incluso con los esfuerzos de la Sekai Seifu para borrarlos de la historia, el impacto de Joy Boy y su tripulación sigue siendo evidente. Las actuales familias D continúan desafiando la autoridad de la Sekai Seifu, manteniendo la voluntad y el espíritu de sus antecesores. Aunque Marshall D. Teach también es un portador del apellido D, su trayectoria y objetivos difieren significativamente de los demás D. Mientras que la mayoría de los personajes con este apellido demuestran un deseo innato de libertad y justicia, Teach está impulsado por una gran ambición y codicia de poder. Esta marcada diferencia plantea la posibilidad de que su antecesor haya sido un traidor o alguien que se volvió contra Joy Boy, quizás ayudando a la Sekai Seifu a derrotar a Joy Boy, sus tripulantes y el reino antiguo. La historia de Teach muestra que está dispuesto a traicionar y manipular para alcanzar sus objetivos. Traicionó la confianza de Barba Blanca y sus propios compañeros de tripulación para obtener la poderosa fruta del diablo, Yammy Yammy no Mi. Es posible que durante la era de Joy Boy, un miembro de la línea D haya colaborado con los 20 reinos. Esta traición podría haber sido motivada por ambiciones personales o por la promesa de poder e influencia, características que vemos reflejadas en Teach. Este antecesor podría haber jugado un papel crucial en la caída del reino antiguo, traicionando a Joy Boy y sus ideales a cambio de su propia seguridad o beneficios. Marshall D. Teach, por lo tanto, puede estar siguiendo los pasos de su antecesor traidor, continuando una línea de D, que se desvía de los valores de libertad y justicia. Su objetivo de conquistar el mundo y su codicia desenfrenada de poder son indicaciones claras de que está dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos, incluso si eso significa traicionar a quienes lo rodean. A pesar de llevar el apellido D, Teach no demuestra la misma gran voluntad de cambiar el mundo para mejor como lo hacen Luffy, Law y otros. Representa una versión distorsionada y egoísta del legado D, utilizando su poder e influencia para dominar y controlar, en lugar de liberar e inspirar. Pero comenta lo que te pareció el vídeo y lo que esperas para el futuro del manga de One Piece. Y eso es todo, Mujiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!